Hola que tal bienvenidos a su canal la receta de hoy día es pozole blanco vamos a iniciar el procedimiento que es un poco largo de un día anterior se tiene que hacer porque voy a hacer el mixtamal para hacer el pozole vamos a empezar con seleccionar el maíz apropiado para el pozole que es un maíz grande de grano grande miren es el que vamos a necesitar para hacer el pozole ya que lo tenemos vamos a iniciar aquí es aproximadamente un kilo de maíz y aquí tengo la cal que es una cucharada sopera por cada taza de maíz vamos a iniciar este procedimiento que es el que vamos a necesitar para nuestro pozole remojando lo vamos a vaciarlo aquí a nuestra olla tengo la olla y voy a dejarlo aquí remojar unas 4 horas 6 el tiempo que ustedes tengan disponible para ablandar un poco más la cocción para cuando reviente este cuando vamos a cocinar esté bien reventado el maíz queda como una flor entonces vamos a hacer este procedimiento este paso de un día antes ya que lo vamos a dejar remujar y vamos a hacer el mixtamal y dejarlo enfriar una noche antes entonces este lo vamos a dejar aquí unas 4 a 6 horas y vamos a luego a lavarlo y a ponerlo con la cal con la cal hacer el mixtamal entonces lo dejamos aquí tranquilo y regresamos continuamos aquí con el pozole ya tenemos el maíz ya pasaron 4 horas ya está remojado no está totalmente blando porque no se va a ablandar hasta que no le pongamos la cal vamos a retirar vamos a retirar el agua aquí vamos a retirar toda esta agua ya cubrimos totalmente ya con el agua aquí lo tenemos vamos a llevarlo a la estufa vamos a retirar el agua aquí vamos a retirar toda esta agua vamos a retirar la cal vamos a ponerlo a medio de fuego que este medio por unos 20 minutos vamos a ponerle la cal con 4 cucharadas y vamos a mezclar miren ya como va cambiando de color ya está un poco más ya se está poniendo amarillo en cuanto empiece a hervir se va a poner más amarillo y aquí vamos a dejarlo unos 20 minutos ya que esté lo vamos a dejar reposar a que se quede aquí toda la noche para que se enfríe por sí mismo tiene que quedar frío totalmente para poder ya poner el pozole vamos a continuar con el pozole blanco ya reposó el nixtamal toda la noche miren aquí lo tenemos ya amarillo vamos a iniciar con lavarlo vamos a lavarlo para quitarle todo lo amarillo y ya ponerlo a reventar aquí tenemos orégano ajo, cebolla y los acompañamientos que aquí tenemos el col o repollo cebolla, rábanos, limón, aguacate y las tortillas para hacer las tostadas y tengo aquí ya la carne en agua para que se le salga la sangre que es la pierna de puerco tiene hueso y son unos trozos grandes que tienen hueso para que quede más rico y tienen un poco de cuero, de piel pero pueden ponerle lomo, pueden ponerle espinazo de la parte de cabeza, pata, cuero todo lo que a ustedes les guste pueden ponerle la carne que prefieran lomo de lo que quieran entonces vamos a continuar lavando con esta mano que tengo un colador en donde voy a ir lavando aquí en el chorro del agua para que lo tengo que ir así refregar así, tallarlo para que miren para que salga toda la cal todo lo amarillo todos los pellijitos para lavarlo y que quede blanco miren ya tenemos el maíz ya lavado ahora vamos a continuar ya con el resto ya tenemos una olla aquí con agua está a la mitad y vamos a agregarle el maíz ahí lo tenemos y la carne a mí me gusta poner la carne al mismo tiempo que el maíz para que así le dé más sabor que vaya agarrando todos los sabores el maíz de la carne y este si la carne está antes de que se reviente completamente todo el maíz simplemente la sacamos y no pasa nada ya cuando esté el pozole la volvemos a integrar a la olla pero así le da más más sabor se los pone uno de un principio vamos a poner aquí los trozos de carne a mí me gusta así con los trozos grandes para poderla manejar más fácilmente ahí está y lo único que le vamos a poner por ahorita es la cebolla así así entera y las dos cabezas de ajo también así enteras la sal la vamos a dejar ya hasta que empiece a ablandar la carne vamos a ponerle la sal y el orégano ya va a ser hasta el final ahí vamos a dejarlo vamos a esperar vamos a irlo checando si necesita agua se la vamos a ir agregando y si está la carne la sacamos y dejamos que se termine de reventar todo el maíz vamos a dejarlo a una temperatura media por aproximadamente unas cuatro horas ahora depende ya de la cantidad también que que hagan a ver ya pasaron cuatro cuatro horas casi cinco horas se llevó ya está ya está la carne ya estuvo la saqué para que no se recosa solo dejé aquí unos cueritos para que le dé más sabor miren el maíz ya está reventado parece una flor ahorita lo último que me falta por agregar es epazote aquí yo tengo unas ramas de epazote que se las voy a poner así ya están lavadas y el orégano el orégano va a ser como unas dos cucharadas grandes superas aquí lo vamos a a refregar para que salga todo el olor miren vamos a dejar unos cinco minutos nada más que hierva con el orégano y el epazote y ya está listo para servir aquí ya la carne quedó lista aquí le voy a poner a gusto cada quien se sirve a su gusto igual que los acompañamientos también es a gusto de cada quien aquí tengo ya unas tostadas recién hechas que solamente las dore con aceite vegetal y sal y la salsa de chile de árbol que los tosté los licué con orégano un poco de orégano pimienta sal y comino y aceite de olivo los puse y un poco de vinagre los puse a freír un buen rato esta salsa les va a durar muchísimo porque tiene vinagre y aquí están los acompañamientos yo a este que es el mío le voy a poner aquí tengo col o repollo o lechuga mucha gente también le pone lechuga cebolla rábanos el aguacate unas gotas de limón yo no soy muy limonera unas gotas voy a poner mis tostadas aquí y la salsa y la salsa le voy a poner aquí alrededor y con esto terminamos la receta de hoy día espero que les haya gustado y que lo hagan una vez ya con esta técnica del mix tamal no van a volver a comprar maíz precocido o de lata esto queda muy rico lo pueden hacer en cualquier ocasión ya con esto lo pueden únicamente hacer la salsa roja de chile guajillo si lo quieren rojo o verde pero esta les va a quedar este pozole les va a quedar muy rico esto ha sido todo por hoy espero que esta receta les haya gustado y que las hagan les va a encantar hasta la próxima ¡Gracias!